Información sobre salud sexual para jóvenes es escasa en Bolivia. Según estudios de la Asociación para la Prevención de Embarazos No Deseados, APRENDE, la demanda de información y educación en temas de salud sexual y reproductiva en jóvenes es imperante, aspecto que habría sido constatado durante intervenciones realizadas en colegios, universidades, institutos educativos e instituciones militares. La doctora Ana Rosa González, presidenta de APRENDE, señala que en nuestro país la temática sexual no es abierta y la información acerca del tópico usualmente no se la consigue de las fuentes más adecuadas. También la falta de conocimiento en esta temática ha generado diferentes formas de tabús, de falsas creencias en la población. Entonces, generalmente la información requerida se la consigue de joven a joven y en menor proporción la información requerida es de los profesores y de los padres. Se nota claramente la ausencia de una asignatura especializada en salud sexual y reproductiva en la currícula escolar, señala González, a tiempo de explicar que según sus datos muchos adolescentes esperan la información de sus profesores de colegio, por tanto la capacitación en estos temas es fundamental. En cuanto a métodos anticonceptivos, el conocimiento es bastante pobre, apunta González. Asimismo, hay un conocimiento errado de los métodos anticonceptivos que si bien conocen no tienen información fidedigna de las características de cada uno de los métodos. Esto conlleva a que los adolescentes corren mayor riesgo en contraer infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados. Al parecer, los varones no se involucran en salud sexual de pareja y no hay consenso al momento de las relaciones. Por ello, en muchas ocasiones las mujeres deben negociar el uso de métodos anticonceptivos.